Buenas. Buenas a todos. Es un momento delicado, difícil. Uno en la vida comete errores, sin duda he cometido errores, sí, pero hoy estoy acá para dar la cara. Les quiero pedir disculpas absolutamente a todos. Abandonamos Leeds. Lo abandoné. Está mal, muy mal, porque dejé a un montón de jugadores abandonados, básicamente. Pero todo tiene una explicación. Ustedes saben la debilidad que yo tengo por Messi. Messi me llamó, me dijo, querido Elvir, te necesito. La última vez que fui feliz fue junto a vos y necesito volver a sonreír. Necesito volver a sentir esa motivación que vos me dabas. Necesito volver a sentir esa pasión, identificación con mi club que vos me dabas. Necesito volver a ganar esos títulos que vos me diste. Y a mí se me bajó la tanga. Perdón, no, el boxer. Bueno, se me bajó algo. No importa. No quiero hablar de mi intimidad. Si uso tanga o boxer es tema mío. No están acá convocados. ¿Qué hace uno frente a esa llamada? Habla con su club y le dice, me voy al choto. ¿Bien? No, el tema es que, ves, ahí lo estás viendo. Es Play 5 y un poquito de vagancia. No te lo voy a negar. Tengo ganas de comenzar un modo carrera nuevo donde podamos estar de la mano de Messi. Messi, últimos años en FIFA, 3 o 4. Yo creo que 4 no, 3. Y necesito sentirme feliz junto a él. No estaba siendo feliz en Leeds. La serie se me estaba complicando. Play 4 no tenía ganas de jugar. Y quiero jugar acá, casi tiro el mate, con los nuevos gráficos. ¿Qué les parece a ustedes si, como objetivo número 1, primero, like, suscripción, activa de campanita y empezamos a reconstruir un Barcelona... Casi tirase el mate de nuevo, pelotudo. Que a Messi lo haga feliz. Recuperando la identidad del club, recuperando jugadores que han pasado por la institución y, por culpa de la nefasta, directiva, que hasta desde hace mucho tiempo, se han ido y empezamos a recuperar a uno de los clubes que supo ser de los más grandes del mundo. En los comentarios los voy a necesitar como siempre. Yo tengo varios jugadores en los cuales quiero apuntar, pero los voy a necesitar a todos ustedes. Amigos, antes de comenzar con esta reconstrucción de Barcelona, quiero que aprovechen este nuevo bet de eSport. Recuerden que en la descripción primera línea tienen un link, van, se loguean con los datos de su web app y pueden estar participando por una Play 5. Todos los que hayan participado a lo largo de los demás bets van a estar participando en enero, en nada, por una Play 5. Cuando ahí elegí el jugador Freez que más te gusta y ya te estás participando. Es eso solo. Te lo guías con tus datos, participás y listo. Va a haber un ganador de una Play 5 en breve de parte de eSport. No voy a negar ni afirmar que elijo esta copa porque parece la más simple. No lo niego ni lo afirmo, pero comenzamos. El Virgoncho, ahí lo ven, nueva llegada al Barcelona con una camiseta nueva en una consola nueva con gráficos nuevas. Amigos, el chino sí lo ha presentado. Bien, bien, el chino se suma a la liga. Amigos, esto es muy importante. Tenemos que conocer la central de plantillas. Conocer a todos nuestros jugadores. ¿Por qué? Porque va a haber una renovación, va a haber mucho lugar para los chicos y va a haber muchas ventas de jugadores que no vamos a tener en cuenta. Básicamente es eso. Los arqueros estamos bien. Bien, acá. Alba, para mí, es jugador a tener en cuenta en esta primera temporada. Firpo, me encanta. Lateral izquierdo estamos bien. Torivo, bien. Ok, Araujo estamos bien. Tienen un titi. ¿Sabés qué? ¿Sabés que un titi no tiene lugar en este equipo? Y agarramos y lo ponemos a añadir a transferibles. El recambio va a ser muy fuerte. Por ahora los únicos dos centrales que vamos a tener son Lenglet y Piquet más Araujo o Todivo que van a ser los suplentes. Dest, me interesa. Busquets. Este es un tema muy fuerte. Es un histórico. Yo creo que Messi necesita seguir teniendo al menos alguno de los históricos. Y creo que Busquets por ahora se va a quedar ahí. Pedri, pibe, Pjanic. Sinceramente yo te vendería. Pero como recién llegaste y no quiero meterme mucho en la interna azulgrana, te voy a tener ahí de guión. Riquipuid, bien, aleñá. Son todos pibes que no pienso. Acá sí, eh. Yo creo que acá sí. Acá sí lo añadimos a transferibles. Sí, sí, Fatih. Estrella del equipo. Dembélé. Me sirve, me sirve. Messi, me sirve. Trincao. Apostamos todos los cañones a Trincao y su proyección a lo largo de los años. Brad White. Con mucho respeto te digo muchísimas gracias por este tiempo en el club. Griezmann. Apuntamos a levantar la moral de Griezmann y que nos dé resultados. Y por ahora estamos así, amigos. Por ahora estamos así. Atención con las transferencias que se pueden venir. Recuerden, ¿sí? Que voy a necesitar mucho de sus comentarios y sugerencias. Yo principalmente quiero recuperar la identidad del club. Y para eso, estos son los fichajes a los cuales apunto. Amigos, estos son algunos de los tres jugadores que quiero recuperar en el club. Claro, vos me vas a decir, Seba, ¿cuándo The Light jugó en el Barcelona? Nunca. Pero se lleva muy bien con The Johnson, amigos, ¿sí? Juegan al truco. Mentira. Se lleva muy bien y es un jugador al cual a mí me gustaría apuntar. Pero hay dos jugadores que pasaron por la institución y yo quiero que vuelvan al Barcelona. Uno es Thiago, que nunca pudo tener minutos y continuidad en el equipo y actualmente le está rompiendo. Habrá que ver si el Liverpool, que recientemente lo incorporó, lo larga. Y el otro jugador es Neymar. Neymar hace poco ha declarado que se muere de ganas de jugar con Messi. Y Messi es 100% ADN catalana y del Barcelona. Mientras que esté yo, no se va a ir. Por eso, como me de Neymar, sí, con esa carita. Neymar ha tenido problemas con la directiva anterior. Yo le voy a levantar el teléfono y le voy a decir, hermano, dejemos todo de lado. Cuando juicios se terminan, mita, punga, punga, ratatunga, y te venís y la rompemos. ¿Ok? Vamos a hacer ese intento. Estos son tres jugadores que quiero, pero atención porque hay una sorpresa. Yo creo que hay un jugador que nadie se espera al cual yo quiero apuntar que venga. Y ese jugador es alguien que la está rompiendo en esta temporada. Joao... Joao Félix. Joao Félix es el enganche que yo quiero para mi equipo. Y quiero ver en qué condiciones está. 20 años, un bebote, la rompe toda. Velocidad, jerarquía y mucho fútbol. Amigos, el equipo titular sería este. Este sería el equipo con el que comenzaríamos. Dembélé por banda, es un jugador al que le voy a dar minutos y voy a confiar. ¿Por qué? Y porque en el juego no creo que se lesione tanto como en la vía real. Messi sería el enganche del equipo. Griezmann sería nuestro 9 de momento. Fati iría por ahí, aunque siento que lo tendríamos que traer a Neymar sí o sí. Busquets lo tendríamos que aplicar un plan de entrenamiento para que no me tire ese alerta. Pero después la defensa iría por acá. Yo a Dez le voy a dar minutos. Piquet Lenglet. Si un titi se va a ir, este banco de suplente puede ser... No, este no. Acá este se va. Acá hay recambio. Nos vamos a reinventar y vamos a apuntar a ganar absolutamente todo. Primer transferencia a la cual le vamos a ir a apuntar es a unir nuevamente a Batman y Robin. Neymar, te necesito con nosotros. Nunca debiste haberte ido. Nunca. Y menos que menos hacernos juicio porque eso despertó la bronca de Booyer, de Robert y de varios otros. Atención. Ni un peso más, ni un peso menos. Si pide 132, le damos 132. Atención porque nos puede pedir 190 y pico como mínimo. Atención. 150 por 150 tiene que largar algo. A ver, 150 tiene que largar algo, hermano. Claro, es mucho 200. 200 es mucho. Tenemos que reconstruirlo, pero no nos podemos fundir en el intento. ¿Se entiende? 150 yo creo que ahí podemos empezar... Acordate, eh. Acordate que no te bajas de 204. Dentro de un rato, cuando vende un par, voy a venir y te vas a sentar en el chopino. Terminada la primera jornada de resultados, buen entrenamiento. Esto es fundamental porque los entrenamientos nos van a ir dando una mejor performance del equipo. Vamos a avanzar en esta primera simulación. Ya tenemos el primer partido de pretemporada. Bien. En el cual debemos ganar, gustar y golear. El Virgoncho por ahora valoración 80. Jugadores a la venta. Diamante Calcio. 70 millones por Busquets. Amigos, sinceramente. A mí me da una gana de venderlo que ni te cuento. Porque podemos traerlo a Thiago. Y encima quedarnos con bastantes millones más. Yo creo que Busquets tiene el tiempo cumplido en el equipo. Y la verdad es que si me dan 95, lo vendo al choto. Busquets, boludo. Ha ganado tripleto. Ha ganado un montón de cosas. Hermano, 105. Dale. Si el piamonte la tiene. Hermano, aparte tiene nombre genérico. A mí, viste, como que cuando el nombre es genérico le podés pedir un poquito más. ¿De dónde la sacaste esa? 87. Eh, de repente sacaste 17 palos y medio. Bien. Ok. Te voy a pedir un poquitito más. Te voy a pedir un poquitito más. 97.500. Si sacaste 10 de cada galera. No, 17 de la galera. O no sé cuánto. Te puedo sacar un poquitito más. Un poquitito más hay. Rascala la tita. Rascala la tita. 88.900. Vamos con la última. Precio nuevo. 95. A ver qué me dice. La última, eh. La última lo largo. A ver. Largala. Tano, dale, hermanito. Largala. Largala los seguritos que los tenés. Se enojó. No importa. Me quedo con Busquets. En algún momento lo van a venir a buscar. Se viene el primer partido, amigos. Tenemos otro WhatsApp. Y se han enojado. Bueno, se han enojado. Si se enojan, se enojan. Quiero imaginar que el... No, 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 amigos. El capitán es el enano. Salimos a cancha. Primer partido frente al Nogoya. Sí. Va a ser, obviamente, partido rápido y simulado. Simulación rápida de Copa Preparatoria. Ganamos. No me gusta esto, eh. ¿2 a 1? Solamente frente al Nogoya. No, mirá. El Real Madrid... No, hermano. Esta... Ni te contesto. Ni te contesto, Real Madrid. Ni te contesto. Porque aparte es imposible. Es imposible esa oferta. No, no. Esta sí te la rechazo. Partido frente a la Roma. El único cambio es Coutinho por Fati. Por una cuestión de darle minutos a Coutinho para su despedida. 1 a 1. No, no me está gustando mucho el resultado del FC Barcelona, amigos, eh. Estamos muy tibios. Pero muy tibios, de verdad. A ver la tabla de posiciones como viene. Seguimos arriba. Bueno, eso es lo importante. Oferta de Joao Félix. Uno de los posibles fichajes que queremos. Cláusula de rescisión 151. Un palitos. Tenemos que vender. No, vamos de a poquito. Vamos de a poquito. Tenemos que vender a algunos de los jugadores que tenemos con gana de vender. Para con esa guita ir en busca de Neymar que nos va a solucionar varios quilombos. Entrenamiento. Un nuevo entrenamiento antes del partido. Estamos muy bien con los pibes, hermano, eh. Muy bien mentalizados para entrenamiento. Hoy hay que ganar. Que ganar. Que lindo ganar con goles de juveniles. Trincados por Dembélé. Pimba. ¿Y quién metió el segundo gol? Dembélé. Muy bien. Muy bien esa banda derecha. Muy bien esa banda derecha equipo. Muy bien de verdad. Atención. Whatsappis. Premio del torneo. ¿Ya generamos ingreso? Tres palitos. Yo quiero los doce. Me los quiero llevar todos. Se viene partido de semifinal frente al Leicester. Y quiero ganar. Y ganamos. Con gol de Messi. Bien equipo. Bien. Copa amistosa. No es momento de jugar. Si no es momento de jugar. Y tenemos final frente al Everton. Miren Guerreiro. Fichó con Lampard. ¿Y ese Whatsapp será de fichaje? Ya tenemos final. Premio del torneo. ¿Cuánto sumamos? Cuatro palitos más. Me gusta. Me gusta. ¿Por qué? Porque esos millones los vamos a utilizar para armar el equipo. Hoy hay final y hay que ganarle hermano. Simulación rápida de Copa Invitacional. Y este equipo ganó, gustó y goleó. Y me van gustando la actuación de los pibes. Griezmann, Messi. ¿Quién más? Eh, Messi, Fati y Griezmann. Me gusta que el equipo empiece a funcionar como un relojito. Amigos, primera Copa Invitacional adentro. 12 millones de transferencia adentro. Porque hemos ganado la Copa. Premio del torneo. Cinco más cuatro más tres. Doce. Bien. Bien. Nos llevamos la Copa. Ahora, amigos, tenemos que ir en busca de Ney. Amigos, tenemos que ir en busca de Ney. Tenemos que ir en busca de Ney. Y yo creo que ofrecer a Coutinho podría llegar a ser copado. Pero vamos a esperar un poquitito. A ver si nos sueltan alguna oferta y lo podemos vender mejor. Oferta de transferencia. Busqué PSG 67 palos. Sabés que por acá voy, eh. 67 palos. Puedo pedir hasta 89.500. Sabés lo que voy a pedir, ¿no? Sabés lo que voy a pedir. 89.500. Y con esos 89.500, PSG la tiene, hermano. PSG la tiene. Precio nuevo de transferencia. Le vamos a pedir enviar oferta. Esto la tiene. En esta te la baja. El jeque abre la cajita, la agarra y te la pone arriba de la mesa. Y más si es pedido del DT. Olvidate. 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 Bueno, a veces se enojan. A veces se enojan. Es como, me podés decir que no y te ofrezco tanto. Tampoco es como para enojarse, ¿no? Filipe Coutinho, 40 palos por... Me va gustando, eh. Me va gustando. Hasta 54 palos puedo pedir por Coutinho. Y hasta 54. Vamos a pedir... Vamos a pedir... A ver. Negociación. ¿Le pido 60? Viene para mí lo que es un fenómeno. Nos entendemos. Escuchame. Yo con él voy a hablar de una forma muy completamente diferente. Escuchame, Pep. Ando queriendo comprar a Ney y necesito guita. ¿Me segundías con eso, hermano? Yo te voy a poner un precio de transferencia de 65 palos. Este no es hincha del Barcelona, ¿no? Este no es hincha del Barcelona. ¿Sabés qué? Lo acepto, hermano. Aceptamos. Lo aceptamos porque necesitamos cash. ¿Y sabés para qué necesitamos cash? Para ir en busca de Ney. Porque este capítulo es con la vuelta de Ney. Y atención con los próximos fichajes. Porque Coutinho se va. Así como se va. Así como se va. Vengo a transferencias. Central de transferencias. Mi Neymar, querido. Y vamos a negociar su compra. Atención porque nos puede costar un ojo de la jeta. Pero Messi tiene que ser feliz. 150. Por 150 me lo tenés que largar. Me lo tenés que largar. Ney no es feliz. Ney ya dijo que quiere venir al Barcelona, hermano. Bueno, no sé si Barcelona fue la palabra. 207. 190. 400. Quizás. 190. 400. A mí me parece un numerazo. A mí me parece un numerazo. Ney quiere jugar con Messi. Vos me estás jugando con la gitita. Jeque. Me comieron gitita. Me comieron gitita. De acá a la China. Que me comieron gitita. Me la comieron, amigos. Vamos a negociar con Ney. Pero creo que me comieron el monedero. Me lo comieron. Ustedes me lo van a decir. Lo importante acá es que Messi esté feliz. Lo importante es volver a reunirlo con Ney. Pero siento que me comieron el monedero. Sí, pa. Se acepta. Vos venís para jugar. Vos venís para darnos samba. Alegría, pa. Ney, te pido por favor, hermano. Te pido por favor, hermano. Ha vuelto el crack brasileño. El que nos tiene encantados. No solo porque cuando prenden Twitch. Sino porque es magia. Es fútbol y es samba. Y como prometí a Leo. Voy a reconstruir Barcelona. Le voy a dar la identidad que perdió por culpa de la última directiva. Y acá lo tenemos a Ney. Ney, Messi, Griezmann y Dembélé. A mí me ilusiona. Habrá que hacer nuevos retoques. Pero la gestión Barcelona-Messi feliz acaba de comenzar. Amigos, like, suscripción, a morir. Activen la campanita y quiero sus sugerencias. Además de Thiago, ¿qué otro jugador que pasó por el Barcelona creen que debería volver para que Messi sea feliz? ¡Suscríbete al canal!